En una noche llena de estrellas, tal bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas, tal bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas, tal bailaba la negra soledad. El negro baila con su machete, con su tabaco, su mochila y aguardiente. El negro baila con su machete, con su tabaco, su mochila y aguardiente. Grupo Nueva York. Grupo Nueva York. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear. Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grupo Nueva York. La negra baila con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José, los dos juntos se van a parrandear